Venimos a visitarla, a pedirle por mi bebé en especial y por toda mi familia. Bueno, soy creyente de ella desde niña, es lo que me inculcaron y sí creo en ella. Es una protectora para mí y pues no sé, simplemente creo en ella y está siempre con nosotros. Estoy cumpliendo después de 16 años que una hermana que se puso muy grave en México, ya nos la contábamos y gracias a Dios tuvo sus dos gemelitas y están muy bien. Un milagro que me ha hecho sobre mi hijo y mi hermano que acaba de sufrir un infarto, gracias a Dios está vivo. Como Elizabeth, Luis Felipe y Ernestina, una gran cantidad de católicos acuden a la Catedral Basílica Menor Nuestra Señora de Guadalupe desde el pasado 1 de diciembre para visitar a la patrona de México, la morenita del Tepeyac, la siempre Virgen María y pedirle su intercesión ante una situación difícil o bien agradecerle por el favor recibido. El fervor guadalupano se mantiene y según el rector de la Catedral, Guillermo Contreras Castellanos, este año ha sido perceptible su aumento. Hemos descubierto en este año una mayor afluencia de personas, una asistencia extraordinaria desde el primer día del docenario e incluso desde la primera hora, es decir, desde las seis de la mañana, el templo lleno, la gente cantando, rezando, alabando a Dios, a nuestra Madre Santísima. Digamos, soy yo, es la quinta fiesta que organizo y he visto un progreso enorme en la presencia y en la participación de las personas. El sacerdote refirió que muestra de ello es la participación de los mismos laicos en acciones de organización y control en la iglesia. Que ven también la necesidad de sabernos cómo ayudar, organizar, orientar mejor, para que todos se lleven en un cierto orden, porque cuando hay una aglomeración de gente así como la que tenemos en las fiestas, pues hay necesidad de manos que colaboren para orientar por dónde entrar, por dónde salir, a dónde ir al baño, a dónde asistirse, si hay alguna necesidad de enfermo o algo. Entonces, este año principalmente, pues hemos tenido mucho esta ayuda, este apoyo de los laicos. El 12 de diciembre es el Día de la Guadalupana. Tras el milagro de la cuarta aparición de la Virgen, el 12 de diciembre de 1531, se celebra este día con gran devoción. Por ello, el próximo miércoles es la gran fiesta y en la Catedral Basílica Menor dará inicio con la misa de medianoche para dar paso a las tradicionales mañanitas. Luego, a partir de las 5 de la mañana, se celebrarán misas cada hora hasta las 12 del día, que será la Eucaristía Mayor, presidida por el señor Obispo de la Diócesis de Colima, Monseñor Marcelino Hernández Rodríguez. Por la tarde, igualmente se oficiarán misas cada hora desde las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Para Noticias 12.1, con imágenes de Enrique de la Mora y edición de Álvaro Barragán, Noemi Castor. ¡Buenita eres ante todas las mujeres! ¡Buenita el pueblo de tu Dios de Jesús! ¡Santa María! ¡Buenita!